Amado Padre Celestial, Creador del Universo, en este nuevo día que comienza, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud, por el don más precioso que me has dado, mi familia. Gracias Señor, por cada uno de ellos, por el amor, la unión y el apoyo incondicional que siempre, siempre me brindan. Hoy quiero agradecerte especialmente por la cercanía de mi familia. A lo largo de los días, buenos y malos, ellos han sido mi refugio, mi fortaleza, y sé que has sido tú quien ha mantenido este lazo tan fuerte entre nosotros. Gracias por permitirnos caminar juntos en este viaje de la vida. Padre amado, te doy gracias porque en mi familia encuentro amor, consuelo y comprensión. Sé que no todas las familias disfrutan de esta bendición, por eso valoro profundamente lo que nos has dado. Gracias por cada abrazo, cada palabra de ánimo y cada gesto de cariño que recibo de ellos. Te agradezco por la salud y la vida de cada miembro de mi familia. Sé que cada uno de ellos es un regalo invaluable que has puesto en mi vida. Y no doy por sentada su presencia. Te pido que los bendigas y los protejas hoy y siempre. Gracias porque mi familia es mi mayor apoyo en estos momentos de dificultad. Siempre están a mi lado, dándome fuerzas para seguir adelante. Y sé que esa unidad viene de ti. Te agradezco porque tú eres la roca sobre la cual se construye nuestro hogar. Señor, hoy reconozco que a través de mi familia me muestras tu amor cada día. En cada risa, en cada conversación, en cada comida compartida. Siento tu presencia y tu bendición. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, de compartir momentos y de crecer como personas y como familia. En este nuevo amanecer, quiero pedirte que sigas bendiciendo a mi familia. Que nos des salud, sabiduría y paciencia para enfrentar los retos que se presenten. Ayúdanos a mantenernos unidos en el amor y en la fe, sabiendo que contigo todo es posible. Te doy gracias por mis padres, quienes han sido mis guías y ejemplos en la vida. Gracias por su amor incondicional, por su esfuerzo diario y por todo lo que han hecho y siguen haciendo por mí. Te pido que les des fuerza y sabiduría para continuar siendo el pilar de nuestra familia. También quiero agradecerte por mis hermanos. Gracias por su amistad, por su compañía y por estar siempre dispuestos a compartir conmigo los momentos más significativos de mi vida. Bendícelos con tu amor y que siempre caminen bajo tu protección. Te agradezco por aquellos familiares que ya no están con nosotros físicamente, pero cuyo legado y amor permanecen en nuestros corazones. Gracias porque, a través de ellos, me mostraste el valor de la familia y la importancia de mantenernos siempre unidos. Quiero agradecerte por la paz y el amor que reina en nuestro hogar. Sé que en muchos hogares hay conflictos y dificultades, pero en el nuestro, gracias a ti, hemos aprendido a resolver las diferencias con amor y respeto. Te pido que sigas guiando nuestros pasos para mantener esta armonía. Te doy gracias por las pequeñas bendiciones que vivimos día a día como familia. Las risas compartidas, las comidas, los momentos de oración y reflexión. Todo aquello es un reflejo de tu bondad y estoy profundamente agradecido por permitirnos experimentar estas bendiciones cotidianas. Hoy quiero agradecerte también por los desafíos que hemos enfrentado como familia. A través de ellos hemos aprendido a ser más fuertes, más unidos y más dependientes de ti. Gracias porque en cada prueba hemos encontrado en ti la fortaleza para seguir adelante. Te pido que sigas siendo el centro de nuestra familia. Que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones estén siempre guiadas por tu amor y tu verdad. Que cada miembro de mi familia sienta tu presencia en su vida diaria y busque siempre de tu voluntad. Te agradezco porque has llenado nuestro hogar de tu gracia y de tu paz. Cada rincón de nuestra casa está impregnado de tu amor y por eso hoy, en esta mañana, quiero darte gracias. Sé que cada día que comienza es una nueva oportunidad Señor, te agradezco por la fe que compartimos en mi familia. Es un regalo invaluable saber que todos buscamos caminar en tu luz, apoyándonos unos a otros en el camino espiritual. Te pido que sigas fortaleciendo nuestra fe y que nos des el deseo de conocerte más cada día. En esta mañana te entrego mi vida y la vida de cada miembro de mi familia. Te agradezco por tu presencia constante en nuestras vidas y te pido que nos sigas guiando por el camino de tu amor. Que hoy y todos los días sigamos siendo una familia unida en el amor. Que la paz y la fe que solo tú puedes dar estés siempre con nosotros. Amén. Amén.